¿Qué tal jóvenes ilustres? Sean bienvenidos a este su canal. El día de hoy les voy a presentar este comparativo entre Chevrolet Group Premier y por supuesto Onyx Premier Redline 2023, ambas. Así que quédense amigos porque comienza. Así es amigos, sean bienvenidos a este su canal del mismo nombre, Demetrio Recorder, el tlatón y de las ventas, reportándoles este comparativo entre Chevrolet Group y Onyx Premier Redline. Ambos procuré que fueran del mismo color para que pudieran tener una perspectiva mucho más amplia. Como ustedes y yo sabemos, actualmente adquirir un vehículo es una decisión importante y también algo compleja, ya que tenemos diferentes alternativas de vehículos. Por un lado vamos a encontrar una SUV compacta, por el otro un subcompacto sedán, ambos con prestaciones diferentes, por supuesto en dimensiones son bastante similares. ¿Y qué les parece si comenzamos con Chevrolet Group? No sin antes, mandarle un saludo a todos mis amigos de Chile, de Colombia y por supuesto de los diferentes estados de la República Mexicana que siguen y apoyan este canal. Y por supuesto, en este caso, quiero arrancar con esta Chevrolet Group porque es la de mayor precio. Chevrolet Group Premier llega con un precio de $421,900 pesos y por otro lado, Chevrolet Onyx con un precio de $392,400 pesos cada uno con sus puntos a favor. Y bueno, comencemos con esta Group. Es importante que notemos, la marca llega al menos a México con esa característica parrilla doble puerto que, como pueden admirar en este momento, Group viene con acabado cromado en esa misma parrilla. Iluminación diurna en LED en la parte superior, faros de proyección que vienen también en LED. Por su lado, Onyx llega con los faros en la parte superior, los faros principales en la parte superior y es proyección con halógeno y la luz diurna en LED que viene montada en la parte de abajo. En Group viene todo lo contrario, en la parte de arriba viene la luz diurna y en la parte de abajo el faro de proyección. En este sentido, bueno, por su cuenta, Group llega con un motor 1.5 de aspiración natural alrededor de 110 caballos de horsepower y Onyx tiene este nuevo motor que llegó a México. Voy a subir más adelante un video acerca de la respuesta de este motor porque Onyx llega a México ya con un motor 3 cilindros, un litro turbo que nos entrega alrededor de 116 caballos y 129 libras-pie de torque. Por supuesto, es un motor un tanto más responsivo. Punto a favor para Onyx, es un vehículo mucho más responsivo que Group ya que, bueno, como ya mencioné, las características en cuanto al motor son considerables, así que, bueno, ahí tenemos cierto punto a favor de Chevrolet Onyx. Ahora bien, Group en el costado va a tener rines de aluminio de 16 pulgadas, frenos de disco en las cuatro ruedas contra los frenos de disco delanteros y tambor traseros en Chevrolet Onyx. En esta versión encontramos espejos con carcasas en color negro, no al color de la carrocería y ya incorpora lo que son direccionales en espejos. En Onyx no vamos a encontrar direccionales en espejos. Les platico que estos espejos son plegables electrónicamente desde la cabina o bien al cerrar la camioneta se van a plegar. Esa es una de las ventajas que encontramos en esta Chevrolet Group. Es una SUV compacta que tiene una característica muy importante y es la altura respecto al piso. Obviamente, como pueden notar en este momento, Onyx no se queda atrás, tiene una muy buena altura respecto al piso, pero al ser una SUV compacta, Group gana ese punto al ser más alta. En la parte trasera encontramos en esta Group que tenemos una línea de diseño bastante atractiva, una antena tipo aleta de tiburón, limpiador en el medallón y por supuesto desempañante. Ya integra cámara de reversa y sensores de reversa esta unidad. Tenemos en la parte superior rieles porto equipaje que como ustedes sabrán son estrictamente estéticos, no son meramente de carga según lo indica la planta. Y vaya, en el interior esta Chevrolet Group va a tener interiores completamente negro con insertos en rojo y costuras en rojo que la hacen lucir bastante atractiva. Para Onyx, por su cuenta, les platico que vaya. En cuestiones de seguridad, Onyx llega con seis bolsas de aire, bolsa de aire para conductor, para copiloto, bolsas de aire laterales y por supuesto bolsas de aire de cortina. Cuando por su cuenta, Chevrolet Group llega con cuatro bolsas de aire, únicamente bolsa de aire para conductor, para copiloto y bolsas de aire laterales. En ambos casos, para el tema de Onyx, tenemos un quemacocos de tres posiciones y por su cuenta, Chevrolet Group llega con un quemacocos panorámico que es una cosa grosera, señoras y señores, ya que es bastante, bastante grande y si a ti te gusta la iluminación al interior de tu auto o tu camioneta, bueno, Group te va a brindar bastante, bastante iluminación con este quemacocos panorámico. Ahora bien, como podrán notar ustedes, Chevrolet Onyx llega con esta nueva apuesta que es la versión Premier, pero Redline, línea roja, así es. En las carcasas de los espejos vamos a encontrar línea roja, al igual que en la parrilla, en los rines y por supuesto los emblemas ya llegan en color negro, no llegan al color tradicional que es el color oro o color dorado, como tú elijas mencionarlo. Y bueno, Onyx ya tiene acentos en LED en las calaveras que no vamos a encontrar por supuesto en la gloriosa Chevrolet Group. En este sentido Onyx nos va a ofrecer dos alternativas de interiores, puede ser el interior ya mencionado en Group, que es un interior completamente negro con insertos en rojo o bien costuras en rojo para el caso de Onyx, o esta alternativa que te estoy mostrando en este momento, que es una hermosa combinación de negro con maple. Por supuesto, ambos son a gusto de cada quien, como ustedes saben, en gusto se rompen géneros, así que ese no es mayor problema. Ahora bien, ¿para quién está pensado Chevrolet Group? Bueno, Chevrolet Group es una camioneta que está pensada para aquella persona que planea subir de un sedán a una SUV. Por supuesto, las prestaciones que nos va a brindar Group son meramente estéticas. Si buscas un vehículo veloz, un vehículo rápido, un vehículo que tenga un despegue bastante, bastante prominente, bueno, en el caso de Group no lo vas a obtener. Es un buen manejo, sin embargo, no está pensado para tener una respuesta demasiado rápida. Por su cuenta, Chevrolet Onyx goza de ese motor turbo eficiente que nos va a brindar una excelsa mezcla entre lo que es el consumo y el desempeño. Debido a que, bueno, en esta nueva generación de Chevrolet Onyx incorporamos ese motor que ya te platico un litro turbo de tres cilindros, 116 caballos, 129 libras-pie, libras-pie de torque, un vehículo ligero, espacioso y con diferentes configuraciones de interiores. Si yo tuviese que elegir entre ambos siéndoles muy transparente me quedaría con la opción de Onyx ya que, a mi parecer, es un vehículo mucho más espacioso, un vehículo que me va a dar una respuesta mucho más efectiva a mis necesidades. Sin embargo, he de reconocer que estéticamente Chevrolet Group se lleva la medalla debido a que tiene una línea de diseño bastante fresca y bueno, tiene prácticamente todo lo que puedes esperar. inclusive ya tenemos cámara de reversa, sensores de reversa y ambos tienen conectividad con Android Auto y Apple CarPlay que bueno, en ese sentido tiene un punto a favor nuestro Onyx ya que llega con esta conectividad inalámbrica. En Group aún necesitamos cable así que bueno, están esas dos posibilidades. En ambos casos vamos a tener una configuración de pantalla de 8 pulgadas como puedes notar en este preciso momento. sin embargo, la pantalla que tenemos en Group viene más sobresalte de lo que es el tablero principal. En Group vamos a encontrar quizás más detalles acolchados que en el apartado de Onyx no vamos a tener. En Onyx encontramos única y estrictamente acabados plásticos duros y bueno, ¿qué otra característica te puedo comentar acerca de ellos? La transmisión de Chevrolet Onyx es una transmisión de 6 velocidades automática cuando por su cuenta Group llega con una transmisión CBT. Esas son un par de las dos características respecto a la transmisión que bueno, nos van a brindar cierta diferencia en la modalidad de manejo que tú elijas. Ahora bien, ambas van a tener dirección eléctricamente asistida y hablando de números te platico que al menos en este mes el mes patrio el mes mexicano tenemos en Onyx un año de seguro gratis 0% comisión por apertura y la enorme posibilidad de llevártelo a 12 meses sin intereses al menos con el 35% de enganche por su lado Group llega con una opción a meses sin intereses estrictamente un enganche también del 35% pero con 6 meses sin intereses déjame saber en los comentarios cuál de estas dos opciones te parece mejor y bueno vamos a subirnos al tren todos en los comentarios han dejado saber su inconformidad ante estos dos vehículos y es que como seguramente ya sabes ambos son ya ensamblados en China y bueno eso ha generado pues mucha incertidumbre en la mayoría ¿no? de los que de los que están buscando adquirir un vehículo el comprar un vehículo chino es malo realmente es un vehículo que pues no me va a servir se va a acabar en poco tiempo voy a tener que darle mantenimientos mucho más frecuentes va a parecer sonaja después de cierto periodo de tiempo bueno esto dejémoslo en los comentarios para aquellos que ya compraron Group por favor déjenme saber en los comentarios qué tal su experiencia con esta camioneta los que ya compraron un Onix línea nueva es decir 2023 y llevan cierto periodo con ellos por favor déjenme saber en los comentarios qué les parece para aquellos que están planeando realizar su compra puedan tomar una decisión mucho más asertiva qué les parecen estas dos opciones que encontramos tanto en Chevrolet Group como en Onix Premier Redline ambos en color en color rojo y bueno ya para terminar les voy a platicar los colores en los que llega Group Group llega en cinco colores que es rojo blanco azul persuasión acero y plata por su cuenta Onix tiene una configuración de colores que va desde el color rojo blanco azul ultramar plata o gris y por supuesto también en color negro y beige esas son las alternativas de colores que puedes encontrar entre uno y otro déjame saber qué te parece pues este video si te gustaría ver algún otro comparativo dentro de los vehículos de la marca y bueno yo creo que ya es información suficiente en este pequeño comparativo que estamos haciendo en ambas en ambas unidades recuerden que yo se las puedo vender así que no sean ingratos y comprenmela a mí quédense en este su canal hasta luego ¡Gracias!